¿Cómo puede ser que haya aumentado mi popularidad? ¿Cómo puede ser que haya aumentado mi intención de voto? Quiere decir que la batalla cultural está dando resultado. Y los argentinos decidieron madurar, ponerse los pantalones largos y de una vez por todas empezar a hacer las cosas bien. Y esto, entonces, excede el caso Javier Milei. Es, los argentinos han decidido abrazar la libertad. Y ese es el mejor de los mensajes. Economist by profession and a maverick by nature, President Milei has become a polarizing figure in Argentine politics, championing a libertarian approach in a landscape traditionally dominated by populist and socialist policies. His journey to the presidency is not just a political story, it's a narrative about challenging the entrenched status quo, advocating for radical change and inspiring a movement. Milei has risen to prominence through his outspoken criticism of fiscal irresponsibility, his advocacy for reducing the size of government, and his unique ability to connect with the disaffected voters tired of traditional politics. In 2018, Milei became the most interviewed economist on television, with 235 interviews, also hosting his own radio show, Demoliendo Mitos, or Demolishing Myths. In 2023, Milei ran for president as part of La Libertad Avanza, and as inflation rose above 100% in the country, so did Milei's position in the polls. On November 19, 2023, he defeated his political opponent, Sergio Massa, in a landslide historic election, gaining the highest percentage of the vote since Argentina became a democracy. In his victory speech, Milei promised a reconstruction of Argentina and the end to its economic decline, a new era. Since taking office, President Milei has lowered the number of ministries from 18 to 9, deregulated the Argentine economy, and slowed inflation in the country. In today's conversation, we explore Milei's incisive views on the current state of the West, dissecting the ideological battles that threaten the foundational principles of freedom and prosperity. We discuss Argentina's economic turmoil, characterized by rampant inflation, fiscal deficits, and a burgeoning public debt. Milei's diagnosis of Argentina's economic woes and his prescriptions for recovery are both controversial and compelling, advocating for sweeping reforms to restore economic stability and growth. We also delve into Milei's personal journey, tracing the roots of his political and economic philosophies to his formative years. In a world where the specter of socialism looms large, Milei stands as a bulwark against the threats to economic freedom, championing policies that empower individuals and foster entrepreneurship. Join us for a riveting discussion that spans the spectrum of political, economic, and social ideology, and offers a glimpse into the mind of one of today's most fascinating political figures. President Milei, es un honor conocerlo y quisiera comenzar preguntándole cómo toma medidas tan audaces económicamente. Para gente que no sabe nada sobre Argentina, ¿cuál fue la situación que llevó a su elección y cómo le da la libertad para hacer? Bueno, en principio nosotros cuando llegamos heredemos la peor herencia que recibió un gobierno en toda la historia argentina. En ese sentido, por ejemplo, cuando un país tiene déficit gemelos por cuatro puntos del PBI es una alerta amarilla, ocho es una alerta roja, nosotros recibimos 17 puntos del PBI. Al mismo tiempo, de esos 17 puntos, 15 eran explicados por el déficit fiscal, donde 5 puntos estaban explicados por el déficit en el tesoro y 10 puntos del PBI estaban en el Banco Central. Es más, la deuda del Banco Central, el gobierno anterior, se encargó de pasarla de 30 días, 60 días, 90 días, 120, 150 y 180 días, la pasó a todo un día, por lo que existía la potencialidad de que cuadruplicáramos la cantidad de dinero en un día. Al mismo tiempo, el déficit que había acumulado en toda la gestión el gobierno kirchnerista fue de 28 puntos del PBI, pero en el último año había generado 13 puntos del PBI, que eso era equivalente a más de cinco veces la base monetaria. Entonces, además, cuando en el mes de diciembre se empiezan a liberar los precios, la inflación en la primera semana corría a un ritmo del 3.700% anual, en la segunda se aceleró al 7.500% anual y, de hecho, la inflación mayorista del mes de diciembre, que fue 54% mensual, eso anualizado implica 17.000%. Por lo tanto, estábamos frente a una situación que además, estructuralmente, implicaba que teníamos un desequilibrio monetario peor que el que teníamos en 1975, previo a la del crisis del Rodrigazo, teníamos una situación del Banco Central mucho peor que la de 1989, previo a la hiperinflación del fanzine y lo que tiene que ver con los indicadores sociales, estaban en peores niveles que el 2001. Es decir, era la suma de todos los males todos juntos y entonces era evidente que Argentina tenía que hacer un ajuste y la realidad es que la única forma de hacer un ajuste sin financiamiento era que tenía que ser de shock y ese shock tenía que ser tremendamente abrupto por esta constelación de desequilibrios porque, de hecho, si hubiera estallado la crisis, hoy estaríamos hablando no solo de una hiperinflación, sino que estaríamos hablando de 95% de pobres y probablemente de 50 o 60% de indigentes. En ese contexto no había alternativa a hacer el ajuste. En ese sentido, nosotros anunciamos un programa de déficit cero, o sea, un ajuste, digamos, para que se dejara de tener déficit fiscal y que se cortara la emisión de lo que tenía que ver con el fisco. Por otro lado, iniciamos un proceso de saneamiento del balance del Banco Central para bajar esos 10 puntos del PBI de déficit que generaba el Banco Central y al mismo tiempo, como había una brecha cambiaria del 200%, hicimos una corrección cambiaria para tratar de eliminar la brecha. En ese sentido, nosotros esperábamos que el déficit cero lo alcanzáramos a lo largo del 2024. De hecho, todos los analistas decían que eso era imposible, que no era posible hacerlo y nosotros básicamente lo hicimos en un mes. Es decir, solamente esa parte del ajuste hace que sea el ajuste fiscal más grande en la historia de la humanidad, reconocido por el Fondo Monetario Internacional. Pero también llevamos a cabo el ajuste en el balance del Banco Central. Hoy el déficit cuasi fiscal de 10 puntos del PBI fue bajado a 4 puntos del PBI. Es decir, que nosotros en el lapso de 3 meses hicimos un ajuste por el equivalente de 12 puntos del PBI. Y la inflación del mes de diciembre estuvo en el 25%, en el mes de enero cayó a 20%, en febrero cayó a 13%. Se espera que en lo que es marzo, siendo un mes muy complicado, esté en torno al 10,5% y la núcleo ya dentro de un dígito. Y en el mes de abril podríamos entrar en un dígito de inflación y la CORE en un dígito bajo. Es decir, que estamos domando la inflación. Al mismo tiempo, hemos mejorado sustancialmente el balance del Banco Central, porque si bien nosotros recibimos el Banco Central con reservas negativas netas por 11.500 millones de dólares, y desde que llegamos al poder hemos acumulado compras por más de 12.000 millones de dólares y a pesar de esa compra de divisas, a pesar de unos instrumentos, unos puts que disparaba emisión monetaria que lo hizo el gobierno anterior para controlar el tipo de cambio y lo que tiene que ver con la remuneración de los pasivos, estos que yo dije que lo pasaron un día, que antes eran las Lerix y ahora son los pases, a pesar de toda esa emisión, la contracción que hicimos por BOPREAL, que es un bono para rescatar pesos y además el superávit fiscal, nos permitió absorber tanto dinero que la base monetaria está constante. Entonces, mejoramos el activo del Banco Central sin incrementar el pasivo del Banco Central. Por lo tanto, en ese contexto estamos mejorando la calidad crediticia del Banco Central y eso significa que el nivel de precios de largo plazo es más bajo y por ende la inflación que es la pendiente de la recta que une el nivel de precios de hoy y el del futuro se hace más plana, por lo tanto la tasa de inflación baja y de hecho las expectativas de inflación vienen bajando fuertemente y no solo eso, sino que además, es más, usted lo puede ver, muchos bancos de inversión que cuando nosotros llegamos al gobierno para el año que viene esperaban inflaciones del torno del 250%, ahora están hablando de 30%. Por lo tanto, efectivamente el programa está funcionando y otra cosa más importante que es la brecha cambiaria desapareció y la curva de futuros del dólar está alineada con la política monetaria que tiene diseñada el Banco Central. Por lo tanto, digamos, estamos muy optimistas. Obviamente que un ajuste de estas características tiene impactos sobre la actividad económica y nosotros eso lo sabemos, pero la buena noticia es que, por ejemplo, el sector de minería ya está creciendo, hoy el angás está creciendo, el sector agropecuario, el campo está creciendo y otros sectores están empezando a recortar fuertemente la tasa de caída y se está observando el comportamiento de una B corta. Y esto es importante porque nosotros creíamos que esto iba a pasar ya entrada la segunda parte del año y empezó a pasar ahora. Y después hay cosas muy interesantes porque si bien el 75% de los argentinos reconocen que están peor, hoy, fíjense, cuando nosotros iniciamos la gestión, solamente el 20% creía que íbamos a estar mejor a lo largo del año. En enero ese número saltó a 30%, en febrero saltó a 40% y hoy está en 50%. Es decir, la mitad de los argentinos creen que estamos para salir. Cuando usted le pregunta por la inflación, el 70% de los argentinos están convencidos que vamos a erradicar la inflación. Y además cuando usted en una nube de palabras agrupa el sentimiento espontáneo de los argentinos, la palabra más importante es esperanza. Y eso, digamos, tiene dos consecuencias directas. Una es que mi imagen es la misma que yo tenía cuando asumí que es el mejor momento que tiene un presidente. Y por otra parte, si hoy fuéramos a una segunda vuelta como la que tuvimos el año pasado, hoy ganaríamos 58-42. Pero es importante que de esos 58 puntos nos votarían de manera segura hoy 48% en la primera vuelta. Es decir, que aún con el voto duro lo hemos incrementado 60% y podríamos ganar en primera vuelta porque la persona con más intención de voto luego de nosotros es Cristina Fernández Kirchner con 20. Y tampoco uno podría decir que los 10 extra que consigue la segunda vuelta va a sacar cero. Si sacara la mitad, quiere decir que estaríamos sacando 53% de los votos. Y esto es lo más importante desde mi punto de vista y creo que tú lo vas a valorar de manera. Frente a semejante ajuste, ¿cómo puede ser que haya aumentado mi popularidad? ¿Cómo puede ser que haya aumentado mi intención de voto? Quiere decir que la batalla cultural está dando resultado y los argentinos decidieron madurar, ponerse los pantalones largos y de una vez por todas empezar a hacer las cosas bien. Y esto, entonces, excede el caso Javier Milei. Es los argentinos han decidido abrazar la libertad y ese es el mejor de los mensajes. Y eso es lo que a nosotros nos permite seguir avanzando porque nosotros sabemos que el camino desde el punto A al punto B no iba a ser una línea recta sin inconvenientes. Pero lo importante es que nosotros tenemos claro a dónde queremos llegar. Entonces, por ejemplo, a mí me pueden sacar, me puede aprobar o no el Congreso las reformas. Pero si no me las aprueban ahora, pienso enviarlas a partir del 2025 con una mejor composición del Congreso. Y entonces, no solo que voy a terminar de completar las mil reformas que ya envié, sino que voy a enviar las tres mil que tengo pendientes. Vamos a ver con esto en un momento. Primero, no es nada como Amp up your hiring performance with ZipRecruiter and find the best talent fast. See why four out of five employers who post on ZipRecruiter get a quality candidate within day one. Just head on over to ZipRecruiter.com slash Ben Guest. Try it for free. Again, that's ZipRecruiter.com slash Ben Guest. ZipRecruiter is indeed the smartest way to hire. We've been using it here at Daily Wire for literally years. You should try it right now. It'll make your business better. Go check them out right now at ZipRecruiter.com slash Ben Guest. Again, that's ZipRecruiter.com slash Ben Guest Es fascinante porque usted está haciendo todas estas cosas tan audaces y la gente en Occidente, especialmente del lado de la izquierda, se confunde con esto porque lo ven como algo que es anatema. Incluso hay gente de la derecha que no entiende la audacia de lo que usted está haciendo, pero justamente la base de su campaña, capitalismo, libertad, propiedad privada y libertad, todo esto era un componente central del Occidente. ¿Qué ejemplo debería ser Argentina para el resto del Occidente como para mostrarle en dónde se equivocó el resto del Occidente, más generalmente? Nosotros, en ese sentido, creemos que lo más importante fue la batalla cultural previa. A ver, todas estas ideas que el mundo está abrazando en los últimos años y esta corrección política que no es ni más ni menos que abrazar ideas socialistas, o sea, porque son socialismos de distintos pelajes, entonces, en ese sentido, uno lo que tiene que encontrar es que darse cuenta, Argentina aplicó todas esas cosas, la estupidez de la justicia social, la Argentina es un ejemplo emblemático de la justicia social y del daño que causa la justicia social. Entonces, en ese sentido, lo que hay que comprender es que Argentina, en ese devenir que hizo de que de ser el país más rico del mundo hoy sea 140, fue por abrazar esas ideas que hoy Occidente está abrazando. Por eso, en Davos yo dije, Occidente está en peligro, porque hemos abandonado en Occidente las ideas de la libertad que son las que generaron la prosperidad y empezaron a abrazar las ideas de la decadencia que son las ideas socialistas. Y en ese sentido, lo que sucedió en Argentina es que estaba súper impregnado, porque esto ya, digamos, o sea, Gramsci te había funcionado a la perfección en Argentina, está metido en la educación, está metido en la cultura, está metido en la política, está metido en todos lados el socialismo, está en los medios y entonces, por eso es tan importante el rol que han tenido los jóvenes en todo este proceso. ¿Por qué? Porque los jóvenes son naturalmente rebeldes contra el estatus quo. Y en ese sentido, los jóvenes, digamos, al estar expuestos frente a tanto socialismo, la respuesta natural era ser liberal. Ese es el primer punto. El segundo punto, al ser jóvenes, tenían mucho menos tiempo de exposición al lavado del cerebro de la educación pública. Por otra parte, otra cosa que ocurría es que como tienen acceso a las redes sociales, una de las cosas que yo hacía cuando salía en televisión y sigo haciéndolo hoy es citar mis autores de referencia y eso lo que hacía es que los jóvenes fueran a chequear esos autores. entonces entre YouTube y Google y demás buscadores y eso es el lugar donde se pueden bajar los libros, eso lo que generó es que hubo una explosión de conocimiento. De hecho, nuestro máximo referente de la libertad en la historia argentina, el doctor Alberto Venegas Lynch dijo también que lo suelo definir como el prócer, dice él decía la gran diferencia entre este movimiento y los fines de los 80 es que esta vez los jóvenes estaban muy formados. De hecho, nosotros íbamos y hacíamos lo que nosotros llamamos los recitales que serían como como actos políticos pero con formato de parecido a los Rolling Stones Dios es porque como a mí me gustan los Rolling Stones y a mí me hubiera gustado ser como Mick Shager entonces lo hago pero lo hago desde la política no lo logré cantando porque soy muy malo pero lo logré desde la política y una y una de las cosas maravillosas es que hay stands como los recitales con con remeras con con distintos obsequios con distintos cosas y hay stands con libros y es más la doctora Bullrich que fue parte de la contienda electoral ella en Juntos por el Cambio y que yo estoy orgulloso de que hoy sea parte de de mi gabinete de ministros porque es mi ministra de seguridad y está haciendo un trabajo verdaderamente formidable es más igual que nuestro ministro de defensa el doctor Petri porque fueron la fórmula alternativa del cambio pero los argentinos eligieron un cambio mucho más radical más profundo más agresivo que el que representamos nosotros y hay algo que es muy interesante porque en un momento la doctora la doctora Bullrich dijo algo brillante dice deberían prestar más atención a lo que está haciendo Milley porque no es normal que un político le esté hablando a 20.000 30.000 personas sobre Hayek entonces evidentemente algo estaba pasando yo me acuerdo que en el lanzamiento ya directamente abierto a la carrera presidencial en la provincia de Mendoza yo me puse a explicar la la dolarización y nada yo digo de las tantas materias que he dado una de las que he dado era teoría monetaria o sea yo soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero así que puedo dar clases de crecimiento puedo dar clases de dinero o crecimiento con y sin dinero y uno de los problemas complejos que que he tenido que explicar en mis cursos de teoría monetaria es el problema del ancla nominal que de hecho la gran mayoría de los economistas no lo entienden bien y y en ese sentido yo estaba en Mendoza frente a 20.000 personas y en un momento estoy explicando el ancla nominal frente a 20.000 personas y cuando tomé conciencia dije esto no puede estar pasando en mi casa y se decía estoy dando una clase de ancla nominal frente a 20.000 personas entonces eso también fue muy fuerte y después como todo tú debes saberlo Ben que los chinos tienen un un símbolo que crisis significa también oportunidad y eso fue lo que pasó con la pandemia porque eso llevó no sólo a una revalorización de la libertad por lo que nosotros teníamos las ideas el mensaje justo en el momento justo sino que además ahí hay un gran trabajo que hicieron los jóvenes en su casa porque ellos comenzaron a evangelizar a sus padres y a sus abuelos entonces ¿qué es lo que pasa? cuando vos no te gusta lo que ves en televisión podés hacer tenés el control remoto y lo cambiás ahora cuando tus hijos empiezan a decirte mi ley mi ley una vez no lo escuchabas dos veces no pero no tenés no tenés control remoto para tus hijos así que tarde o temprano lograron que sus padres me escuchen y esto es lo que ha permitido explicar este este éxito pero lo que hay que entender es que esto no hubiera sido posible si no se hubiera dado la batalla cultural yo cuando empecé a dar las charlas había entre 10 y 15 personas we'll get to more on this in just a moment first you want to know what's stupid putting a injector seat on a helicopter you know what else is stupid not having life insurance which you might need if you actually put an injector seat on a helicopter getting life insurance will give you peace of mind knowing if something were to happen to you your family could cover expenses while they get back on their feet policy genius has licensed award winning agents and technology that make it easy to compare life insurance quotes from America's top insurers in just a few clicks to find that lowest price their team of licensed experts is on hand to help you through the process even if you already have a life insurance policy through work it might not offer enough protection for your family's needs it might not follow you if you leave your job with policy genius you can find life insurance policies starting at just 292 bucks per year for a million dollars in coverage some options offer same day approval and avoid those unnecessary medical exams policy genius works for you not the insurance companies which means they don't have an incentive to recommend one insurer over another so save time and money provide your family with the financial safety net they need in case god forbid you happen to plot use policy genius head on over to policygenius.com slash shapiro get your free life insurance quotes see how much you can save that's policygenius.com slash shapiro hay una filosofía que ha surgido en occidente en el sentido que la esperanza de su país se rechaza y la filosofía es que si uno fracasa o falla en la vida en un sistema libre es porque de alguna manera ha sido victimizado y creo que una de las razones quizás por las cuales los argentinos tienen más esperanza es que están recuperando el control de su propia vida en su propio sistema o sea suben y caen pero por su propio mérito cuando extiende esa política a la política exterior no esto de que el fracaso es por victimizarse bueno usted lo ha visto en su país también usted ha estado reorientando a su país y apartando a su país de ciertos países y trayéndolo más para occidente Estados Unidos Europa Israel quizás puede hablar un poco sobre eso habló también de trasladar la embajada en Israel a Jerusalén ¿cuál es la importancia de todo esto? a ver vamos por partes porque si tú te fijas en lo que yo te dije al inicio ven te dijo los argentinos maduraron los argentinos se pusieron los pantalones largos bueno eso quiere decir que entendieron que la culpa de lo que nos pasa no podemos estar cargándola sobre el resto ni cargarla en Estados Unidos ni cargarla en Europa ni cargarla digamos en el fondo monetario o en nada de hecho uno de los elementos que yo levanté durante la campaña tiene que ver con el hecho de que dije que a diferencia de los restantes políticos cuando llega a las elecciones el político tradicional te pide el voto para que le des el poder de controlar tu vida es decir te trata como un niño te trata hasta peor que un adolescente y en ese sentido lo que nosotros decíamos es nosotros no queremos hacer eso cuando nosotros pedimos el voto es para devolverte la libertad y que vos seas el arquitecto de tu propio destino eso dio por la primer parte del argumento que has levantado en torno a esta actitud digamos de los argentinos y como ha ido cambiando en ese sentido nosotros hemos decidido abrazar los valores de Occidente y abrazar las ideas de Occidente es abrazar las ideas de los padres fundadores de Estados Unidos es decir que de hecho la constitución de Estados Unidos tiene mucho que ver con la constitución original de Argentina de Juan Bautista Alberti del año 1853 que de hecho cuando se puso en marcha en 1860 Argentina debe ser un país de bárbaros en 35 años se convirtió en la primer potencia mundial entonces volver a abrazar los valores de Occidente es un elemento fundamental para volver a ser un país desarrollado de hecho nosotros las mil reformas que enviamos en el primer mes si todas quedaran vigentes Argentina pasaría a mejorar 90 puestos en el ranking de libertad económica y Argentina podría parecerse Alemania en un lapso de 20 años y si te fijas lo que dije hace un rato dije bueno pero esas son mil reformas todavía tenemos tres mil más de hecho nosotros lo que estamos buscando es parecernos a Irlanda Irlanda debe ser el país más miserable de Europa en un lapso de 30 a 40 años hoy tiene un PBI per cápita que es 50% superior al que tiene Estados Unidos ese es el modelo eso es lo que nosotros queremos hacer y eso implica abrazar las ideas de la libertad y las ideas de la libertad están en Estados Unidos aún cuando en los últimos tiempos hayan sido degradadas y se hayan apartado de la senda aún están en Europa aún cuando están abarrotados de regulaciones y que los está y los mantiene estancados pero sobre todas las cosas esos valores están en Israel y en Israel están en el segundo libro de la Torah en Shemot es decir en el éxodo y sin lugar a dudas el máximo héroe de la libertad de todos los tiempos es Moisés entonces por eso es tan importante entender el vínculo de la libertad con Israel es fundamental porque es un pueblo que además ha logrado la no encuentro bien la palabra pero vendría a ser como la conjunción entre lo espiritual y lo material y esa armonía espiritual material genera progreso yo cuando daba mis charlas antes de entrar en política en el último tiempo hablaba de la superioridad moral del capitalismo yo originalmente creía que el socialismo era como una suerte de enfermedad mental o sea que tenían algún problema en el entendimiento o algo porque habiendo sido derrotados en la teoría y habiendo sido derrotados en la evidencia empírica porque donde se aplicó el socialismo en formato puro fue un fracaso en lo económico en lo social en lo cultural y además se asesinaron a 150 millones de seres humanos no me entraba en la cabeza cómo podía ser que había gente que adhiriera a esas ideas asesinas y empobrecedoras es decir el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor un fenómeno asesino y entonces yo seguí desarrollando esto y la respuesta a mí me la dio la teoría económica y tiene que ver con la teoría del valor cuando vos vas al final del debate te encontrás la disputa entre la teoría subjetiva del valor y la teoría objetiva del valor entonces la pregunta es por qué no pueden salir de la teoría objetiva del valor es que no pueden salir de la teoría objetiva del valor porque la teoría objetiva del valor es lo que permite aplicar la teoría de la explotación de Roth-Vertus mejorada como por Marx con el concepto de la plusvalía y entonces el motivo es por qué aplican eso y ahí es donde aparecen sus valores morales que son la envidia el odio el resentimiento el trato desigual frente a la ley y si es posible y si es necesario el asesinato y las instituciones que emergen de esos valores morales son inmundas y como consecuencia de ello te vas a hundir mientras que cuando vos abrazas las ideas de la libertad ¿qué es lo que sucede? te elevas como ser humano y en ese elemento vas a instituciones que te llevan al progreso porque vos en el capitalismo solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo conviene mejor calidad un mejor precio es decir sos un benefactor social sos sos el el campeón del amor al prójimo entonces en ese sentido por eso es que yo también digamos o sea más allá digamos de distintos eventos que a lo largo de mi vida me han impactado fuertemente y me han llevado hacia el judaísmo el conjunto de valores son fundamentales para la construcción de las instituciones y el día que lees sobre Moisés te convertís en un talibán de la libertad lo que dice claramente aparece en Adam Smith él habló de los sentimientos morales antes de hablar de las riquezas de las naciones la idea de que el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios la idea de la igualdad ante la ley que también viene de la Biblia el tema de la propiedad todo eso surge de la Biblia después de todo y ese es el contexto del capitalismo y usted habla de esto tan elocuentemente pero en Estados Unidos su imagen es usted marcando los ministerios diciendo fuera, fuera, fuera o el video en el que está con la moto sierra ¿cómo se reconcilia eso? ¿cómo puede ser esas dos personas el que habla tan elocuentemente sobre la economía y hablar de las tasas de interés tan detalladamente y al mismo tiempo ser la persona que no tiene problema en ir al escenario con la motosierra? Bueno, eso es más complejo porque es cierto, yo soy un economista profesional pero tengo algunas partes muy oscuras de mi vida por ejemplo en una época de mi vida fui arquero de soccer y eso por ejemplo es un factor muy determinante en mi personalidad por ejemplo de los 11 jugadores del equipo es el único que puede jugar con las manos de manera legal al mismo tiempo es el que se viste distinto además entrena solo tiene un entrenamiento distinto y a diferencia del resto cuando se equivoca es gol en contra y además es un puesto muy ingrato porque cuando un arquero salva un gol es equivalente como a ser uno y cuando un delantero hace un gol es un gol sin embargo los delanteros valen mucho más que un arquero entonces eso muestra que es un puesto que es muy duro de llevar y que requiere de una personalidad muy aguerrida y si vos mirás lo que fue mi campaña electoral no existe registro histórico de alguien que haya sido tan agredido tan violentamente en una campaña electoral violando todas las normas de una campaña electoral donde se han metido con aspectos de mi vida privada han mentido me han injuriado calumniado injuriado se han metido con mi hermana con mis padres se han metido hasta con mis perros es decir digamos la peor cloaca del universo está en los medios argentinos y los que fueron funcionales a dos estructuras de partidarias enormes para destruir una persona pero esa fuerza que tenía como arquero fue lo que me permitió digamos mantenerme en pie sumado a la contención espiritual digamos que representa mi hermana y mi rabino Axel Vanish eso por un lado por otra parte otra parte aún más oscura de mi vida fui cantante de una banda de rock and roll de hecho hacíamos en una banda tributo a los Rolling Stones y donde básicamente hacíamos cover de los Rolling Stones hacíamos cosas que parecían canciones siendo muy generosos pero la verdad es que con tanto cariño y afecto que les tengo a los Rolling Stones me pareció que era mejor dejar tanto daño sobre una banda a la que quiero tanto pero entonces hay una cuestión histriónica vinculado a eso y además también tuve una obra de teatro que se llamaba El consultorio de Milley y que básicamente era una charla de economía en un formato de terapia de psicología y yo creo que toda esa conjunción de elementos en una determinada situación del país permitió que alguien con mis características se volviera popular de hecho si tú repasas mis conferencias antes de ingresar a la política yo entraba entraba como si fuera en un recital de rock and roll y y era y era muy interesante porque yo arrancaba dando las gracias diciendo muchas gracias por tanto error tipo 2 porque el error tipo 1 es cuando haces todo bien y te sale mal y el error tipo 2 es cuando haces todo mal y te sale bien entonces ser un ser economista no es muy popular ser un economista temático muchísimo menos especialista en 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 temas de crecimiento económico mucho menos en un país que estaba enfermo de keynesianismo y además liberal en un país de izquierda por lo tanto por definición la gente debía odiarme bueno el error es tan grande que me me convertí en presidente we'll get to more on this in just one moment first let's be real there's some people who pretend that cauliflower crust pizza is like actual pizza it is not that's nonsense I'm not gonna eat that so that means I'm not getting enough veggies well good news balance of nature fruits and veggies is there balance of nature fruits and veggies is the most convenient way to ensure you get your daily intake of fruits and veggies balance of nature uses an advanced cold vacuum process that encapsulates fruits and veggies into whole food supplements without sacrificing those natural antioxidants the capsules are completely void of additives fillers extracts synthetics pesticides or added sugar the only thing in balance of nature's fruit and veggie capsules fruits and veggies you need nutrients to function at your best each and every day balance of nature will help you do just that I've been traveling a lot recently pretty busy I used to get sick from that sort of stuff balance of nature helps me out go to balanceofnature.com use promo code shapiro get 35% off your first set of fruits and veggies plus an additional 10 bucks off every additional set that you buy that's balanceofnature.com promo code shapiro again balanceofnature.com promo code shapiro get 35% off that first set ¿cómo fue esto de pasar del mundo de los medios en los paneles al mundo de la política? yo por supuesto estoy en Estados Unidos hablo con legisladores todos los tiempos hablando de lo que es decir las cosas que uno quiere decir realmente y después en el mundo de la política que uno tiene que decir las cosas que puede decir ¿ha sido muy difícil la transición de por ejemplo comentarios en paneles a presidente? nada de hecho porque así como yo iba a los paneles seguía dando clases en la universidad y daba conferencias en teatros ya muy grandes y con mi hermana íbamos notando que nos íbamos haciendo más populares porque no solo llenábamos teatros muy grandes en Argentina que si no también lo hacíamos en el exterior entonces la batalla cultural estaba funcionando muy bien y en realidad los medios de televisión eran una forma de hacer publicidad a mi trabajo y eso me permitía generar más conferencias y ganar más dinero pero cuando llegó al poder Alberto Fernández dentro de sus asesores alguien que hoy es diputado que se llama Leandro Santoro iba por los medios pidiendo que se me censurara y de hecho empezó a haber una censura sobre los liberales los dejaron de inventar de invitar a los programas y de haber 20 liberales dando vueltas por los medios de comunicación el número se achicó sustancialmente creo que con suerte quedamos 5 pero es como una exageración y lo único que a mi me sostenía era el rating es decir que la gente me acompañaba con el rating y cuando vimos como la censura se estaba haciendo muy profunda nosotros con mi hermana consideramos que eso podía estar afectando nuestra capacidad de generar ingresos y entonces frente a esa situación dijimos bueno a esta gente hay que disputarle donde les duele y ahí decidimos meternos en política que también fue muy complicado porque primero dijeron que no podíamos armar partido y lo hicimos después dijeron que no podíamos pasar las PASO es decir que no íbamos a conseguir el 2% de los votos después nos dijeron que íbamos a perder contra el voto en blanco después nos dijeron que íbamos a perder contra la izquierda por goleada y al final terminamos sacando 17% de los votos digamos en la capital federal y cuando asumimos además también nos trataron de manera muy grosera en el canal del congreso que se llama congreso TV diputados TV un periodista que yo lo conocía desde A24 de una manera muy agresiva me dijo bueno pero que pueden hacer ustedes si van a ser dos diputados nada más que en 257 y yo le contesté con el libro de Macabeos 1 319 que dice que la victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo y cuando por una idea extraordinaria genial fabulosa de mi hermana sorteamos la dieta se anotaron un millón de personas y fuimos hicimos un acto en Mar del Plata y fueron más de 10.000 personas y después fuimos a Rosario y fueron 15.000 personas y ahí decidimos que esto daba para lanzarnos a la presidencia y efectivamente lo hicimos y hemos llegado a tener presentaciones yo creo que la de Córdoba la de Rosario superó ampliamente las 100.000 personas y probablemente la de Córdoba superó las 200.000 personas y terminamos ganando contra todo pronóstico por 12 puntos de diferencia te cuento una anécdota divertida nosotros estábamos esperando los resultados y nos traían bocas de urna y cada vez que nos traían un boca de urna quedaba más que 3-4% los tirábamos decíamos esto no puede ser y lo tirábamos y y fue muy interesante porque en un momento me vinieron a saludar un montón de amigos de la colectividad judía y estábamos y éramos muchísimos estábamos todos con nuestra equipada rezando y en ese momento me llama quien era la presidente de la Cámara de Diputados la diputada Cecilia Moró y me pasa con Sergio Massa y me dice bueno que iba a estar saliendo en unos minutos al escenario para reconocer que nosotros habíamos ganado y ahí digamos ¿cómo que ganamos? o sea era ok ganamos y y bueno nos pusimos todos a festejar y en ese contexto bueno después nos enteramos que habíamos ganado por 12 puntos y bueno y ahora estamos haciendo honor a lo que dijimos en campaña porque si hay algo que me caracteriza a mí es que yo digo lo que pienso y hago lo que digo y nosotros dijimos que íbamos a hacer esto la gente tiene claro nosotros le dijimos siempre nosotros hicimos campaña diciendo que íbamos a ajustar nosotros hicimos campaña con la motosierra nosotros decíamos afuera y llegamos y llevamos la cantidad de ministerios a la mitad es decir que hubo afuera intenso y además dijimos que íbamos a hacer un ajuste muy fuerte y que íbamos a sufrir en la primera etapa pero que después íbamos a salir y todo eso se está cumpliendo y por eso la gente apoya porque tuvimos la valentía de decirle la verdad y por eso está desorientada digamos la casta política porque siempre engañaron a la gente y siempre le dijeron lo que querían escuchar y nosotros le dijimos que íbamos a hacer lo que había que hacer para salir de este pozo por eso es que creo que el dato importante es que tengo la sensación de que la sociedad argentina ha madurado y ha decidido abrazar las ideas de la libertad para definitivamente salir adelante quiero su lista de autores favoritos quiénes son sus economistas favoritos mis autores favoritos sin lugar a dudas son Murray Newton Rothbard también digamos siento un placer enorme cuando leo a Ludwig von Mises obviamente Friedrich von Hayek y ya digo después más bueno en lecturas más amigables por ejemplo a Walter Block o a Henry Haslitt o digamos ya más en la línea Chicago leer a Gary Becker o leer a Milton Friedman o Robert Lucas Jr. o también otros autores institucionistas como el caso de Buchanan entonces diría que ese sería el core central de mis lecturas o más hacia lo filosófico como podría ser el caso de Hans Gemma Hoppe o ser el caso de por ejemplo de Ayn Rand o de Robert Nozick y obviamente los autores de habla hispana consagrados como el caso de Alberto Benes Galinch hijo o como el caso de Jesús Huerta de Soto o Miguel Anza o Bastos Presidente Millet última pregunta para usted porque sé que tiene que seguir corriendo tiene una agenda muy intensa los ojos del mundo están en Argentina y en usted porque si usted logra transformar Argentina esto no va a ser solamente un modelo para el resto de América Latina que ha experimentado esa ola rosada y avanzada en la dirección incorrecta pero también para Occidente porque Argentina es una buena historia de advertencia y ustedes y la gente en Argentina puede ser un ejemplo si sigue sosteniendo el problema a pesar del contexto y cuáles son sus esperanzas para el futuro Nosotros estamos convencidos que a pesar del esfuerzo enorme que estamos haciendo vamos a salir adelante y vamos a crear las bases para que Argentina vuelva a ser grande nuevamente y nosotros creemos que eso va a ser una muy importante elección para abandonar las ideas socialistas o si tú prefieres estatistas para mí son lo mismo o sea digamos los estatistas son socialistas de distinto pelaje pero yo creo que el caso de Argentina es un caso de estudio porque si nosotros frente a una situación tan decadente logramos revertir esa decadencia abrazando la paz y es la libertad y volvemos a progresar no solo habremos mejorado la vida de los argentinos sino que habremos mejorado la vida de toda la humanidad y eso es un desafío enorme y por el cual vale la pena seguir peleando hasta la última bota de sangre presidente Millet realmente un honor contar con su presencia muchas gracias por este tiempo y por supuesto esperamos realmente todo lo mejor para usted muchas gracias ha sido verdaderamente un placer para mí Ben muchísimas gracias por esta entrevista gracias The Ben Shapiro Show Sunday Special is a Daily Wire production it's a Daily Wire it's a Daily Wire